117 son las líneas microbuseras y 3.025 los vehículos que conectan los diferentes puntos de la quinta región. ¿No será mucho? Indiscutiblemente existe una sobreoferta de micros que tiraniza el rubro, ya que los pasajeros no son suficientes y los choferes deben enfrentarse en una lucha diaria por captarlos. Era necesario poner fin a este panorama y dar paso a uno más ordenado. Y la solución está en la puesta en marcha del Plan de Transporte Metropolitano del Gran Valparaíso, el que además de reducir en un 20% la locomoción colectiva, incluye la participación de los trolebuses, dedicándoles vías exclusivas y contempla los 15 ascensores porteños. Es una buena noticia para la empresa de transportes eléctricos, que a pesar de formar parte del patrimonio de la ciudad, el último tiempo ha tenido que enfrentar serios problemas económicos. Ojalá que sea, sería maravilloso para nosotros, para que se arreglara la situación. Porque así van a haber vías para puro cholebus y no vamos a estar en competencia con las micros. El local por local. El pasajero local desde el choleú. Mientras entran los choferes y empresarios microbuseros, reina la desinformación. Desconozco cómo es el plan, ¿de qué se trata? Lo desconozco. ¿Usted sabe algo acerca del Plan de Transporte Metropolitano? No, no, no se ha sabido nada, no se ha sabido ni una cosa, al menos allá en la carita no se ha sabido nada. En septiembre de este año, las 117 líneas microbuseras serán llamadas a licitación, para que en mayo del 2005 el Plan Transvalparaíso sea puesto en marcha. El proceso de licitación considera ocho corredores principales, que conectarán el puerto con los sectores urbanos de Concon, Gómez Carreño y Achupayas, pasando por las ciudades del interior. El efecto directo de este Plan de Transporte se verá en la definición de tarifas, optimización de recorridos y la renovación del parque. Los taxis colectivos tampoco serán marginados, ya que si bien no están contemplados en esta primera etapa, sí lo estarán en el futuro, ya que serán un complemento del transporte público microbusero de la región.